No nos vamos conformes por haber sumado un punto. Sabíamos que teníamos que encontrar la fórmula para contrarrestar lo que eran ciertos momentos cinco al arquero, cinco hombres en línea y cuatro volantes contra un punta que es Moreira y lo acompañaban. Tratamos de tener paciencia, de circular la pelota. No llegamos a encontrar el hueco como para poder rematar, que era lo que nosotros precisábamos para después intentar filtrar alguna pelota. Sí tuvimos la paciencia, sí el equipo no tuvo inconvenientes sobre su arco. Creo que por... Confírmeme, si no me equivoco, es la primera vez que termina con el arco en cero Real España, ¿verdad? Creo que es la primera vez que termina con el arco en cero y en una situación que, si no me equivoco, está en posición adelantada o es dudosa la que nos rematan del punto penal del hombre sol. Cosas positivas como esa, como algunos rendimientos muy buenos, como el de Buba, como el de Ebron, el de Ebron, de Dilan, que tuvo que jugar en una posición que no estaba acostumbrado, pero tiene características para hacerlo. Pero no podemos conformarnos con eso, nosotros tenemos que seguir insistiendo para tratar de llevarnos los tres puntos. ¡Suscríbete al canal!